Cuando quieras ¿Qué? ¿Vaden aunque pueda impactar? Vuelo Estándar la pereza ¿Vendieron que policía? ¿Não 내�ín a huarura El적으로 de migrated Yo no lo quiero Quien está pues ¡ MARGAREN! Exploroco el puler Mie son en ucca Yeah, yo le estoy en Caracas I said to myself me yo y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Muchas gracias por habernos invitado a tocar a Balpo, a Balpo Hardcore. Siempre venimos acá, lo empezamos bien. Gracias a Choice, a todos los que organizaron este recital, a las matas que tocaron. Y obviamente la minoría activa, que viajaron 1.400 kilómetros. Un clásico ahí de Buenos Aires para compartir con nosotros. Gracias. 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 Derecha. Gracias. 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 No. 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 maior Ranmocio. EncienBoostria. Con su oscaro. No. Duele del cabello. Mi ludLeal. Secapo. Yo no lo pongo. La teoría activa, aguante Concho, aguante todo, la teoría activa. Gracias, cabros, muchas gracias por habernos invitado, por estar acá a todos y a todas las personas que hicieron posible de esto, a todas las patas que hicieron este día, de la teoría que viene de Argentina. Así que nos sentimos súper felices de la historia de fuerza por ser muchas veces tocar en Ciudad, y que estamos súper felices de esto por el caso de Miguel, por el cañón de ese punto. Así que un abrazo y muchas gracias por habernos invitado a todos. Un abrazo y muchas gracias por habernos invitado a todos. En memoria, nunca le puedo dar al pique. ¡Dame la policía! El ¡Dame la policía! Y no estarás muriendo, no estarás por de vuelta De la misión, Dios y tú ¡Viva tu vez, hasta luego! ¡Escuta en el mundo! ¡Aquí, no! ¡Esto es violencia! ¡No se me rana! ¡No se me rana! ¡No se me rana! ¡No se me rana! ¡Diolecia! ¡Suscríbete al canal! 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 Amado de humano, un malo Ya de gran dolor, un malo No te falta el pez de mi No te falta el dolor, no te falta el pelo No te falta el rey, nunca te falta el rey No te falta el relé, siempre un malo Un malo ¡Gracias!